Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Jesús Mejia Carrillo, soy director técnico en el municipio de Vicente Guerrero en la escuela Lázaro Cárdenas y durante esta sesión seré el encargado de dirigir las actividades que hemos de realizar. Bienvenidos maestros a esta segunda sesión de su curso sobre evaluación diagnóstica, el cual hemos denominado un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. En esta segunda sesión vamos a tener como propósito que los participantes identifiquen los elementos de su práctica docente que les permiten organizar y evaluar el aprendizaje de sus alumnos. Vamos a trabajar con cuatro temas centrales. La intervención docente para el aprendizaje, estrategias didácticas, evaluación de los aprendizajes y ambientes favorables para el aprendizaje. De esta segunda sesión vamos a trabajar con tres actividades. La primera se desarrollará a partir de la lectura que ustedes hicieron de los principios pedagógicos durante la sesión 1 y con ello podrán identificar los siguientes elementos. Defina planeación didáctica, describa las características que debe tener la planeación didáctica desde el plan de estudios 2011, de acuerdo con lo que usted leyó, cómo se puede estructurar una planeación didáctica y por último cuál es la función de la planeación didáctica y de la evaluación de los aprendizajes desde el plan de estudios 2011. Todo esto se integrará en un documento que ustedes realizarán apoyados con el procesador de textos de nuestra plataforma. En la actividad 2 ustedes deberán leer el documento estrategias didácticas de los autores Patricia Frola y Jesús Velázquez desde la página 28 hasta la página 87. Aquí ustedes encontrarán estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias y también estrategias didácticas para movilizar conocimientos. Con ello completarán un cuadro comparativo que estará en la plataforma donde ustedes dirán el nombre de la estrategia, las características de ésta, cuáles son los beneficios que tienen al utilizarla y cuál es el uso que le pueden dar a cada una de las estrategias en su salón de clase. Con este cuadro comparativo se espera que ustedes identifiquen, conozcan y sobre todo puedan llevar a la práctica estas estrategias didácticas que proponen los autores. La tercera actividad que hemos denominado actividad de cierre consistirá en leer el documento las técnicas y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo de la Secretaría de Educación Pública, específicamente en el apartado denominado evaluación del aprendizaje y con ello ustedes deberán seleccionar un instrumento de evaluación el cual consideren ustedes que apoya su práctica docente y presentarán un ejemplo de éste a partir de un esquema que estará integrado por lo siguiente. Nombre del instrumento, tema en el que se puede utilizar, contenido que permite evaluar, formato del instrumento y la descripción de su aplicación. Durante la semana tendremos una videoconferencia donde analizaremos cada uno de los cuatro temas centrales de nuestra segunda sesión. También analizaremos las propuestas de planes de clase que hacen diversos autores como Frade en el 2009, como Díaz Barrique en el 2013 y ahí aclararemos también algunas dudas con respecto a las actividades que les he planteado. ¡Gracias!